El dono es tirante con una excusa, pero hay una poquita rica y espiruta Y cuando ha pasado un poco más, comienza con el fuego moroso Y cuando ha pasado un poco más, comienza con el fuego moroso Y cuando ha pasado un poco más, comienza con el fuego moroso